Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 19, 17 nos dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, y el bien que ha hecho, Dios se lo devolverá. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.